El Evangelio de Judas. Capítulo 1. Introducción. Presentación. Algunos lo llamaron el descubrimiento del siglo. Otros, el hallazgo que reescribiría la historia del cristianismo. Otros más, la piedra de toque de la fe de la mitad de la humanidad. Fue a principios de este 2006 que la Sociedad Nacional Geographic, en medio de un impresionante circo mediático, presentó el llamado Evangelio de Judas, un documento de gran antigüedad, del cual se tenía noticia desde el siglo II, gracias al testimonio de dos padres de la iglesia Ireneo y Epifanio. Frases como el Evangelio perdido, el Evangelio prohibido, y la entusiasta convicción de estar desenterrando la verdad oculta durante siglos, si bien sirvieron para captar la atención del público, y vender producto, revelaron de Nacional Geographic, más que un interés académico, la intención de subirse al carrusel del Código da Vinci y su danza de millones de dólares. Pero hagamos una historia. ¿De dónde salió el documento? El códice fue descubierto en la década de 1970 en Egipto. Durante años estuvo resguardado en una caja de seguridad en Nueva York. Para llevar a cabo su traducción, se llevó a cabo un proceso de restauración impresionante, una de cuyas primeras fases fue el armado de más de mil fragmentos a punto de hacerse polvo. En diciembre de 2004 se llevó también a cabo una prueba de carbono 14, la cual fechó el papiro entre los años 220 y 340, en tanto que varios expertos paleógrafos coincidieron en señalar que se trataba, efectivamente, de un documento elaborado en Egipto entre los siglos III y IV de nuestra era. Todo lo cual llevó a Nacional Geográfica a realizar el dramático anuncio de que el Evangelio de Judas era auténtico. Esta opinión fue reproducida fielmente por muchos medios de comunicación no especializados. No faltó quien preguntara si sería incluido en la Biblia. Pero muy pocos reflexionaron sobre qué se debe entender, en este caso, por auténtico. Si por auténtico hay que entender que el Evangelio de Judas no se trata de una falsificación moderna, entonces, efectivamente, es auténtico. Nadie ha puesto en duda que el codice proviene del siglo III o IV de nuestra era. Es de hecho un interesante documento que nos otorga una visión de una variante del cristianismo, la gnóstica, que adquirió significativa fuerza desde el siglo II. Pero la cuestión de fondo es si el Evangelio de Judas narra eventos históricos de la vida de Jesús. Esto es, como se verá, un asunto completamente distinto. Aquí es donde herramientas como el análisis crítico histórico pueden darnos mejores respuestas. En la imaginación popular, el Evangelio de Judas es otra versión, insidiosamente ocultada por la Iglesia, de la historia de Jesús. Pero como se puede ver a continuación, no se trata en realidad de otro punto de vista de los hechos, sino de una suerte de tratado filosófico. En las páginas siguientes se presenta la versión completa del documento, la primera traducción al idioma español, publicada por Gustavo Vázquez Lozano unos días después de que se dio a conocer la versión en inglés. Desde la primera lectura, se revela como un documento claramente gnóstico. El gnosticismo fue una filosofía oriental que alcanzó su mayor fuerza alrededor del siglo III de la Era Común, que tomó prestados diversos elementos tanto del judaísmo como del cristianismo. De hecho, los documentos más tardíos del Nuevo Testamento, como las Epístolas de Juan, ya dejan entrever los primeros choques con el gnosticismo. Con todo, fue hasta mediados del siglo II cuando los gnósticos empezaron a producir decenas de evangelios, y la confrontación se dio en toda su extensión. Para el gnosticismo, en apurado resumen, el mundo es la creación de un dios malvado, el dios del Viejo Testamento, y los seres humanos son emanaciones del verdadero dios, mucho más poderoso y antiguo, chispas divinas atrapadas en cuerpos corruptibles y poco importantes. De ahí que el ascetismo marcado y la negación del cuerpo sea un aspecto clave de esta filosofía, es sólo por medio de un conocimiento secreto que se alcanza la verdadera liberación y la reintegración al universo. Desde la visión gnóstica, el objetivo de la historia es la disolución definitiva del cosmos y el regreso de las chispas humanas al reino de la luz. El Evangelio de Judas presenta una imagen muy distinta de Judas Iscariote, el discípulo que, según la tradición heredada del siglo I, traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades. En palabras de National Geographic, este documento presenta una intrigante nueva visión de Judas y las razones que tuvo para traicionar a su maestro. El Evangelio lo muestra actuando a petición de Jesús, quien debe de liberarse del cuerpo que me reviste, idea claramente gnóstica. Judas es aquel único de los discípulos a quien Jesús reveló los misterios del reino. Ireneo, quien conocía el texto, comentaba a mediados del siglo II, que de acuerdo a ese Evangelio, únicamente, el traidor Judas, reconocía la verdad y completó el misterio de la traición. La literatura gnóstica El Evangelio de Judas puede ser interesante para conocer la cosmovisión de un grupo gnóstico asentado en Egipto, pero contiene poca o nula información histórica sobre Jesús de Nazaret, no se diga sobre el propio discípulo. Aunque parecen apreciarse diversas etapas en su reacción, en general tiene la forma de extensos, diálogos, entre Jesús y Judas Iscariote. Los, diálogos, fueron un género popular en la literatura gnóstica, por ejemplo, en los, diálogos del Salvador, también de la época. En esta literatura, la acción por lo general suele ocurrir después de la resurrección de Jesús, durante una etapa en la que la que el Cristo resucitado se apareció sus discípulos más cercanos para darles las últimas instrucciones y revelarles los secretos del cosmos. Aunque en el Evangelio de Judas la acción tiene lugar pocos días o pocas horas antes de la crucifixión, parece apreciarse una capa reaccional central en la que precisamente se reproducirían diálogos entre Judas y Jesús resucitado. Mientras en los Evangelios sin óptico la predicación de Jesús es eminentemente pública, los gnósticos abundan en secretos y revelaciones privadas, como es el caso. Más que palabras recordadas de Jesús, los Evangelios gnósticos suelen contener elaboradas cosmovisiones y extensos monólogos sobre el origen del universo y los poderes celestiales. Es difícil imaginarse a un judío del siglo I, como Jesús, hablando de eones, de los siete niveles del cielo, o de la compleja cosmología de luminarias, ángeles e inframundos que interesan al autor de este documento. Toda esta verborrea difícilmente habría sobrevivido intacta los primeros 30 o 40 años que duró la etapa de transmisión oral de las palabras de Jesús. Como ya lo han demostrado ampliamente estudiosos como vio en Dominique Craassan, la transmisión del mensaje de Jesús de Nazaret en los primeros años del cristianismo se llevó a cabo por medio de la memorización de parábolas, el uso de palabras clave y sobre todo de aforismos cortos, fáciles de recordar, piezas de tradición que posteriormente los evangelistas recopilaron, reactaron, acomodaron por escrito en la segunda generación de seguidores del movimiento. Descartando la historicidad de los extensos diálogos, queda solamente la cuestión de su El Evangelio de Judas podría preservar una tradición distinta sobre dicho apóstol, en el sentido de que más que ser un traidor, actuaba por indicaciones de su maestro. Tampoco esta hipótesis parece razonable si nos atenemos al criterio del testimonio múltiple expuesto por estudiosos como John Meyer, considerando que cuando menos cuatro fuentes independientes, Marcos, Lucas barra diagonal hechos, Juan y Pablo, coinciden en señalar que hubo una traición por parte de un discípulo del círculo interno. El valor del texto deberá por tanto fijarse en la información que brinda para comprender mejor la tradición gnóstica y apreciar la abundante diversidad que el cristianismo primitivo presentaba ya en el siglo II de nuestra era. Gustavo Vázquez Lozano. Capítulo 2. El Evangelio de Judas. Las palabras entre paréntesis son reconstruidas. El relato secreto de la revelación que Jesús hizo en conversación con Judas Iscariote durante una semana tres días antes de que celebrara la Pascua. Cuando Jesús apareció en la tierra, hizo milagros y grandes maravillas por la salvación de la humanidad. Y dado que algunos anduvieron por el camino de la rectitud en tanto que otros siguieron con sus transgresiones, llamó a los doce discípulos. Comenzó a hablar con ellos sobre los misterios más allá del mundo y lo que sucedería en el final. Con frecuencia no aparecía ante sus discípulos como sí mismo, sino que se le veía entre ellos como un niño. Un día estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos y sentados en observancia piadosa. Cuando se aproximó a sus discípulos, reunidos y sentados y ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan, él se empezó a reír. Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto. Él les contestó y les dijo, No me estoy riendo de ustedes. Ustedes no hacen esto por su propia voluntad sino porque es a través de esto que su Dios recibe alabanzas. Le dijeron, Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les dijo, En verdad, les digo, ninguna generación de los pueblos que están entre ustedes me conocerá. Cuando sus discípulos oyeron esto empezaron a enojarse y se pusieron furiosos y comenzaron a blasfemar contra él en sus corazones. Cuando Jesús observó su falta de entendimiento, les dijo, ¿por qué les hace enojar esta agitación? El Dios que están ustedes y que les han causado enojo en sus almas. El de ustedes que sea lo suficientemente fuerte entre los humanos, que traiga al ser humano perfecto y se ponga frente a mí. Todos dijeron, No tenemos la fuerza. Pero sus espíritus no tuvieron el valor de ponerse frente a él, excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de ponerse frente a él, pero no pudo verlo a los ojos y miró hacia otro lado. Judas le dijo, Yo sé quién eres y de dónde vienes. Eres del reino inmortal de Barbelo. Y no soy digno de pronunciar el nombre del que te ha enviado. Sabiendo que Judas estaba reflexionando sobre algo que está exaltado, Jesús le dijo, Retírate de los otros y te diré los misterios del reino. Es posible que tú lo alcances, pero sufrirás mucho. Porque alguien más te reemplazará, para que los doce discípulos puedan otra vez llegar a ser completos con su Dios. Judas le dijo, Cuando me dirás estas cosas, y cuando amanecerá el gran día de luz para la generación. Pero cuando dijo esto, Jesús lo dejó. A la mañana siguiente, después de que sucedió esto, Jesús, se apareció, a sus discípulos nuevamente. Ellos le dijeron, Maestro, ¿a dónde fuiste y qué hiciste mientras nos dejaste? Jesús les dijo, Fui con otra generación grande y santa. Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿qué es esa gran generación que es superior a la nuestra y más santa que la nuestra, que no está en estos lugares? Cuando Jesús oyó esto, se rió y les dijo, ¿por qué están pensando en sus corazones sobre la generación fuerte y santa? En verdad les digo, nadie que haya nacido en este hombre a esa generación, y ningún ejército de ángeles de las estrellas gobernará esa generación, y ninguna persona mortal por nacimiento se puede asociar con ella. Porque esa generación no viene de que se ha convertido en la generación de personas entre ustedes, es de la generación de la humanidad, poder, que, los, otros poderes, por, los cuales, ustedes gobiernan. Cuando sus discípulos oyeron esto, todos se sintieron acongojados de espíritu. No podían decir una palabra. Otro día vino Jesús hacia, ellos, le, dijeron, Maestro, te hemos visto en una, visión, porque hemos tenido grandes, sueños, noche. Él les dijo, ¿por qué, ustedes? ¿Cuándo, estaban escondidos? Ellos, le dijeron, hemos visto, una gran, casa con un gran, altar, dentro, y, doce hombres, son los sacerdotes, diríamos, y un hombre, y una multitud de gente está esperando en el altar, hasta que, los sacerdotes, y reciben, las ofrendas. Pero, seguimos esperando. Jesús dijo, ¿cómo son, los sacerdotes? Ellos, dijeron, algunos, dos semanas, algunos, sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en alabanza, y, humildad con el otro, algunos duermen con hombres, algunos se ven envueltos en, asesinato, algunos cometen una multitud de pecados y hechos fuera de la ley. Y los hombres que se presentan al altar invocan tu, nombre, y en toda la extensión de sus deficiencias, los sacrificios son efectuados hasta ser completados. Después de haber dicho esto, se quedaron en silencio, porque estaban perturbados. Jesús les dijo, ¿por qué están perturbados? En verdad les digo, todos los sacerdotes que se presentan en ese altar invocan mi nombre. Nuevamente les digo, mi nombre ha sido escrito en este, de la generación de las estrellas a través de las generaciones humanas. Y ellas, han plantado árboles sin fruto, en mi nombre, de una manera vergonzosa. Jesús les dijo, a esos que han visto recibiendo las ofrendas en el altar, eso es lo que ustedes son. Ese es el Dios al que sirven, y ustedes son esos doce hombres que vieron. El ganado que han visto acercar al sacrificio son todas las personas a las que han engañado frente a ese altar. Se pondrán de pie y harán uso de mi nombre de esta forma, y las generaciones de los justos permanecerán fieles a él. Después de eso otro hombre se pondrá de pie entre, los fornicadores, y otro de los asesinos de niños, y otro de aquellos que duermen con hombres, y de aquellos que se abstienen, y del resto de la gente de la contaminación y la iniquidad y el error, y de aquellos que dicen, somos como los ángeles. Ellos son las estrellas que traen toda su conclusión. Porque se les ha dicho a las generaciones humanas, miren, Dios ha recibido su sacrificio de las manos de un sacerdote, es decir, de un ministro del error. Pero es el Señor, el Señor del universo, quien ordena, en el último día serán avergonzados. Jesús, les, dijo, dejen de, sacrificar, que ustedes han, en el altar, porque ellos están sobre sus estrellas y sus ángeles y ya han llegado a su conclusión aquí. Déjenlos, ante ustedes, y déjenlos ir, aquí faltan como quince renglones, generaciones. Un panadero no puede alimentar a toda la creación que está bajo el cielo. Y, a ellos, y, a nosotros, y. Jesús les dijo, dejen de luchar contra mí. Cada uno de ustedes tiene su propia estrella, todos, aquí faltan como diecisiete renglones, en, que ha llegado a convertirse en, primavera, porque el árbol, de este on, por un tiempo, pero él ha venido a regar el paraíso de Dios, y la, generación, que durará, porque no sacrificará ni manchará el, camino de la vida de, esa generación, sino, por toda la eternidad. Judas, le dijo, Rabi, ¿qué clase de frutos produce esta generación? Jesús dijo, las almas de todas las generaciones humanas morirán. Cuando estas personas, sin embargo, hayan completado el tiempo del reino y el espíritu las abandone, sus cuerpos morirán, pero sus almas estarán vivas, y serán llevadas a lo alto. Judas dijo, ¿y qué harán el resto de las generaciones humanas? Jesús dijo, es imposible plantar la semilla en la, roca, y cosechar sus frutos. Así es, también el camino, la generación, manchada, y corruptible Sofía. La mano que ha creado a la gente mortal, para que sus almas suban a los reinos eternos de lo alto. En verdad, les digo, ángel, poder será capaz de ver qué, aquellos a quienes, generaciones sagradas. Y Jesús dijo esto, se fue. Judas dijo, maestro, así como los has escuchado a todos ellos, ahora escúchame a mí también. Porque he tenido una gran visión. Cuando Jesús oyó esto, se rió y le dijo, tú, espíritu décimo tercero, ¿por qué te esfuerzas tanto? Pero habla, y estaré acompañándote. Judas le dijo, en la visión me vi a mí mismo mientras los doce discípulos me apedreaban y me perseguían, duramente. Y también llegué al lugar donde, tras de ti, vi, una casa, y mis ojos no podían, abarcar, su tamaño. Había grandes gente rodeándola, y esa casa tenía un tejado de vegetación, y en medio de la casa estaba, una multitud, faltan aquí dos renglones, diciendo, maestro, llévame junto con esta gente. Jesús, respondió y dijo, Judas, tu estrella te ha extraviado. Y continuó, ninguna persona que ha nacido mortal es digna de entrar a la casa que has visto, pues ese lugar está reservado para los santos. Ni el sol ni la luna gobernarán ahí, ni el día, pero los santos siempre morarán ahí, en el reino eterno con los santos ángeles. Mira, te he explicado los misterios del reino y te he enseñado sobre el error de las estrellas, y, enviarlo, en los dos eones. Judas dijo, maestro, podría ser que mi semilla está bajo el control de los que gobiernan. Jesús le contestó y le dijo, ven, para que yo, faltan dos renglones, pero que tú te lamentarás mucho cuando veas al reino y toda su generación. Cuando oyó esto, Judas le dijo, ¿cuál es el bien que yo he recibido? Pues tú me has apartado de todas las generaciones. Jesús le contestó y dijo, tú te convertirás en el decimotercero, y serás maldecido por otras generaciones y tú llegarás a gobernar sobre ellos. En los últimos días maldecirán tu ascendencia a la generación sagrada. Jesús dijo, ven, para que te enseñe sobre los secretos que ninguna persona ha visto jamás. Porque existe un reino grande y sin fronteras, cuya extensión no ha visto ninguna generación de ángeles, y en el que hay un espíritu grande e invisible, que no ha visto el ojo de un ángel que ningún pensamiento del corazón abarcado y que nunca fue llamado por ningún nombre. Y ahí apareció una nube luminosa. Y dijo, que exista un ángel para ser mi ayudante. Un gran ángel, el autogenerado, emergió de la nube. A causa de él, otros cuatro ángeles se formaron de otra nube, y se convirtieron en ayudantes del autogenerado angélico. Que, aparezca, y apareció. Y, creó, la primera luminaria para que reinara sobre él. Dijo, que los ángeles existan para servirlo, y miriadas de ángeles sin número empezaron a existir. Dijo, que, exista un eón iluminado, y comenzó a existir. Creó a la segunda luminaria, para, reinar sobre él, junto con miriadas de ángeles sin número, para ofrecer servicio. Así es como creó al resto de los eones iluminados. Los hizo reinar sobre él y creó para ellos miriadas de ángeles sin número, para ayudarlos. Además estaba en la primera nube luminosa que ningún ángel ha visto entre todos aquellos llamados, Dios. Él, que, la imagen, y a la semejanza de, este, ángel, hizo a la incorruptible, generación, de Z aparecer, los doce, los veinticuatro. Hizo aparecer setenta y dos luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del espíritu. Las mismas setenta y dos luminarias hicieron aparecer trescientas sesenta luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del espíritu, de modo que su número fuera cinco para cada una. Los doce eones de las doce luminarias constituyen su padre, con seis cielos para cada eón, para que haya setenta y dos cielos para las setenta y dos luminarias, y por cada, una de ellas cinco, firmamentos, para un total de, trescientos cincuenta, firmamentos. Se les dio autoridad, y después de eso también, espíritus vírgenes, para gloria, adoración, de todos los eones y los cielos y sus firmamentos. La multitud de esos inmortales se llama cosmos, es decir, perdición, por el padre y las setenta y dos luminarias que están con el auto generado y sus setenta y dos eones. En él apareció el primer humano con sus poderes incorruptibles. Y el eón que apareció con su generación, el eón en el que está en la nube del conocimiento y el ángel se llama él. Eón, después de eso, dijo, que los doce ángeles reinen sobre el caos y el inframundo. Y de la nube apareció un ángel, cuyo rostro relampagueaba con fuego y cuya apariencia fue manchada con sangre. Su nombre era Nebro, que significa rebelde, otro le llamaban Yaldabao. Otro ángel, Saclas, también apareció de la nube. Y Nebro creó seis ángeles y también Saclas, para ser ayudantes, y estos produjeron doce ángeles en el cielo, cada uno recibiendo una porción en los cielos. Los doce gobernantes hablaron con los doce ángeles, que cada uno de ustedes, y que, generación, falta un renglón, ángeles. El primero es Set, llamado Cristo. El, segundo, es Armatot, llamado, el, tercero, es Galila. El cuarto es Joel. El quinto, es, Adonaios. Estos son los cinco que reinaron sobre el inframundo, y primero sobre el caos. Entonces Saclas dijo a sus ángeles, vamos a crear a un ser humano a semejanza y a imagen. Moldearon a Adán y a su esposa Eva, que se llama, en la nube, Zoe. Porque por este nombre todas las generaciones buscan al hombre, y cada uno de ellos llama a la mujer con estos nombres. Y Sacla no, ordenó, excepto, las, generaciones, este. Y el gobernante dijo a Adán, vivirás muchos años con tus hijos. Judas dijo a Jesús, ¿cuál, es la extensa duración de tiempo que vivirá el ser humano? Jesús dijo, ¿por qué te preguntas sobre estas cosas? Que Adán, con su generación, ha vivido su plazo de vida en el sitio donde ha recibido su reino, con longevidad, con su gobernante. Judas dijo a Jesús, muere el espíritu humano. Jesús dijo, por eso Dios ordenó a Miguel dar los espíritus a las personas como préstamo, para que ofrecieran servicio, pero el grande ordenó a Gabriel otorgar espíritus a la gran generación que no tiene gobernante, es decir, el espíritu y el alma. Por tanto, el, resto, de las almas, falta un renglón. Luz, faltan cerca de dos renglones, alrededor, que, espíritu, que está, dentro de ustedes moran esta, carne, entre las generaciones de los ángeles. Pero Dios hizo que el conocimiento fuera dado a Adán y a aquellos que estaban con él, para que el rey del caos y el inframundo no lo rigieran sobre ellos. Judas dijo a Jesús, ¿y qué harán esas generaciones? Jesús dijo, en verdad te digo, por todos ellos las estrellas hacen que se completen las cosas. Cuando Zaclas complete el tiempo que se le ha asignado, su primera estrella aparecerá con las generaciones, y terminarán lo que dijeron que harían. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus hijos y ellos, y, faltan alrededor de seis y medio renglones, mi nombre y él, su estrella sobre él, décimo tercer, eón. Después de eso, Jesús, se rió. Judas dijo, maestro, ¿por qué te ríes de nosotros? Jesús, respondió, y dijo, no me estoy riendo, de ustedes, sino del error de las estrellas, porque estas seis estrellas vagan entre estos cinco combatientes, y ellas serán destruidas junto con sus criaturas. Judas dijo a Jesús, ¿qué harán aquellos bautizados en tu nombre? Jesús dijo a Judas, en verdad, te digo, Judas, este bautismo, mi nombre, faltan cerca de nueve renglones, a mí. En verdad, te digo, oh, Judas, aquellos que, ofrezcan sacrificios a Zaclas, Dios, faltan tres renglones, todo lo que es maligno. Pero tú cederás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerno ha sido levantado, tu furia ha sido suavizada, tu estrella ha brillado intensamente y tu corazón ha, en verdad, tu último, llegado a ser, faltan cerca de dos renglones y medio, lamentan, faltan cerca de dos renglones, el que gobierna, porque este será destruido. Y entonces la imagen de la gran generación de Adán será exaltada, porque antes que el cielo, la tierra y los ángeles, esa generación, que es de los reinos eternos, existe. Mira, ya se te ha dicho todo. Levanta tus ojos y mira a la nube y a la luz dentro de ella y a las estrellas que la rodean. La estrella que guía a las otras es tu estrella. Judas levantó sus ojos y vio la nube luminosa, y entró en ella. Aquellos que estaban en el suelo escucharon una gran voz que venía de la nube, diciendo, gran generación, imagen, faltan cerca de cinco renglones. Sus sumos sacerdotes murmuraban porque, él, había entrado en el cuarto de los invitados para hacer su oración. Pero algunos escribas vigilaban cuidadosamente para restarlo durante la oración, porque tenían miedo del pueblo, porque era considerado por todos como un profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres un discípulo de Jesús. Judas les respondió como ellos querían. Y recibió algo de dinero y se los entregó.